hostia el volumen, me da a mi que el volumen está bajo, ahora ya no, ahora está levantado, ahora bajo, ahora ha subido, vamos a ponerlo intermedio hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, si vamos a continuar esta serie, ya que se por que capítulo vamos, pero hay que grabarla, hay que grabarla porque no es normal esto, una serie, una pausa enorme, esto que son temporadas, que hay una pausa de un año por medio, por dios, venga hombre, continúa jugando y grábalo que no puede ser, recuerda que continúa, capítulo 7, lo anterior capítulo pues acabó ahí, todos felices, desactivó la cúpula esa y ya está y todos felices, y aquí el capítulo 7, no recuerdo cuantos capítulos había, pero de mal, hola Jeremy, parecías nervioso por teléfono ¿qué pasa? por fin he conseguido reunir las claves para la materialización, casi he terminado el programa genial, eso significa, si, Aelita, bien a la tierra a ver si he entendido bien, Aelita, bien a la tierra si, el programa para la materialización, casi funciona bueno, buen trabajo Jeremy gracias Ulrich seguro que no puedes esperar para verla cerca cada cara, ¿verdad genio? bueno, sí, pero primero hay que terminar el plan alfa el plan alfa parece un episodio del doctor Zureank en el hospital de los horrores oh, ya lo habíamos hablado necesitamos una cua 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 ah, coño no sé hablar no sé hablar no sé leer oh, ya lo habíamos hablado necesitamos una cuartada para Aelita mientras Jeremy hackea los ordenadores de la academia y le cree una posada y yo necesito convencer a mis padres para que la dejen quedarse unos días eso me recuerda que tengo que ir a casa le prometí a mi padre que estaría allí esta noche y me interesa que esté contento conmigo estos días jaja, haciéndole la pelota, ¿eh? anda, que de acuerdo, Yumi plan alfa adelante ¡tín! Dios es que en la cámara y si nos acercamos lo que se dice un poquito vale un poquito más cerca es lo mismo pero da igual estamos un poquito más cerca a ver vamos a entrar yo qué sé ah, la cocina vamos a hablar hola, Yumi has tenido un buen día sí y tengo buenas noticias madre madre ¿qué pasa? una amiga con la que me carteo Aelita viene a estudiar a Akkadik ¿se puede quedar unos días con nosotros? ¿cartas? nunca nos habías hablado de esa amiga ¿quién es esa Leta? se llama Aelita madre seguro que te he hablado de ella ¿es japonesa esa chica? eh, sí bueno a mí no me importa pero puede que tu padre piense diferente ¿de verdad? quizás si hicieras algo por él estaría más dispuesto a aceptar mmm ¿cómo qué? esta mañana estaba de mal humor porque había perdido su agenda si la encuentras probablemente se alegre vale madre gracias vamos has encontrado un libro negro en la mesa del comedor libro negro ya libro negro decía agenda ¿lo has encontrado? no no ¿eh? ¿lo has encontrado? no es su diario lo he perdido la semana pasada ¿has buscado por todas partes? eso creo aunque puede haberle perdido fuera tal vez parecía preocupado anoche mira por los alrededores vale ya me parecía a mí que ahí ponía libro negro no ponía agenda de padre y que yo recuerde la agenda estaba por aquí vamos para allá ¿ves? donde el simbolito de arriba cheje te lo marca todo uy una señora leyendo el periódico que interesante no tiene móvil para leerlo no hay que seguir con los periódicos las tradiciones nunca nunca acaban uy hombre hombre por dios ¿qué está buscando ahí entre la basura? usted también ¿has encontrado una agenda en la basura? ¿ves? agenda y con letras japonesas es más probable que sea eso la agenda del padre que no digo que sea que seguro porque seguro pero ah y si no pero y si si así que hay que probarlo está claro que es tú lo sabes yo lo sé todos lo sabemos que es pero bueno allá vamos vamos a buscar a la madre para dárselo maravilloso gracias yumi tu padre estará encantado seguro que deja que arl arlena se quede se llama elita madre haciéndole la pelota a todos padre madre ahí pim pam pim pam está bien ahora a hackear los ordenadores de la academia vamos a ver vamos a ver ah no pensaba esto es muy grande no sé yo qué sé no tiene no tiene sentido lo que estoy haciendo uy no esto es para abajo a la mierda adiós pero por no apoyarlo bien vale ah pues sí tenía algo de sentido tenía sentido lo tengo lo tengo ahora elita tiene una expediente escolar joder tengo que hacer yo que hables no podéis hablar entre vosotros ya directamente eso te doy la espalda para hablar estoy seguro de que podré convencer al director de almas para que deje a elita venir a kade soy un tío encantador pero está ocupado corriendo exámenes corrigiendo exámenes y no recibe a nadie tiene que haber alguna forma de ver al director cuando sueles ir a verle nunca salvo cuando me meto en algún lío exacto y quién es seguro que te lleva con el director jim brillante pero pero como podemos meternos en un lío cuando has necesitado ayuda para eso ya ya vaya pregunta tienes razón tengo una idea hay algunas latas de pintura en el cobertizo detrás del gimnasio podríamos hacer un mural en uno de los muros parece algo serio no queremos que nos expulsen no pasa nada solo tenemos que decir que encontremos el grafiting y que el que lo hizo huyó y el que y que el que lo hizo huyó de todas formas jim nos llevará a ver a él al director ten tenlo por seguro de acuerdo vamos al cobertizo por la pintura pues allá vamos a por la pintura vale estoy volviendo a dar la vuelta enorme o no bueno voy al cobertizo no voy al gimnasio pero que está al lado más o menos pero bueno si vamos por aquí vamos por aquí y vamos por aquí y ahora vamos por aquí y seguimos por aquí seguimos 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 por aquí aquí tenemos al cobertizo el cual ha llegado antes Ulrich sin sentido ¿no? porque dices a ver está cerrado echamos un vistazo seguro creo que el señor ROW ROWILLER esconde una llave cerca ROWILLER has encontrado la llave del cobertizo llave del cobertizo esto se lo han currado esta imagen es idéntica por no parecía por no decir idéntica a la de la serie Dios mío está un poquito desenfocado ahora acaba de enfocar menos mal has encontrado un spray de pintura Dios que hay se ha enfocado esto ahí ¿la has encontrado? sí de acuerdo haz un trabajo yo buscaré allí haz tu trabajo yo buscaré allí vale el muro del gimnasio será perfecto para el mural y tengo la imagen perfecta en mente pues allá vamos espero que la pantalla de abajo se esté viendo que no lo sé Dios enfoca 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 por Dios pantalla enfoca ahí está este parece un buen sitio ¿qué es esto? no lo puedo creer vandalismo en Kádic de la robia ¿has hecho tú esto? no pero vi vi a un chico salir corriendo cuando llegué ¿de verdad? ¿a quién? no estoy seguro pero desde luego es un buen artista será mejor que me acompañes el señor crítico de arte seguro que el director quiere una explicación pero sin excusas el director debe saber esto ahora así que viste huir a alguien pero no viste quién era ¿es eso cierto señor de la robia? sí cuando vi el mural me quedé impresionado no estoy seguro de que esté diciendo la verdad señor es verdad yo me encargo de esto Jim creo que el chico dice la verdad ¿quieres ir y limpiar el graffiti por favor? sí señor director del MAS tengo una pregunta mi prima Elita quiere cambiarse a Kádic ¿es posible? depende de su expediente académico ¿cómo se llama? Elita eh Stones como el grupo de rock Elita Stones vamos a ver en el ordenador y sus notas estaban allí en el ordenador ¿y del MAS dijo que sí? claro te dije que soy encantador solo necesito llevar una carta de mis padres pero pero será sencillo falsificarla de acuerdo plan alfa completo ahora solo hay que ejecutar el programa y hackear esto por aquí esta cruceta no 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 tiene sentido no tiene sentido la cruceta no tiene sentido la cruceta no no tiene sentido esto aquí sí y quizás esto aquí y esto aquí eso tenía sentido lo tengo y ahora a materializarla pero materializarla en la tierra Elita tiene que ir hasta el borde del sector bosque acompañarla los tres seguro que Shanna intenta algo de acuerdo adelante grande vamos a continuar o quizás no sí vamos a continuar ay ay Dios mío ¿dónde me he metido? ya casi estamos Elita tienes que ir hasta el límite del sector bosque la ruta más corta es atravesar el sector montaña te daré instrucciones para llegar claro voy al final del bosque pero más rápido así por la montaña vamos lo típico la torre de paso que puedes usar para viajar al sector bosque cuidado con los monstruos de Shanna claro que la torre de paso pues te llevan más rápido ahí al final una de paso de aquí que ir caminando por ahí que sí que sí muere hombre mierda va congelado va congelado estamos aquí que poca vida ¿no? 100 solo tengo 100 ah claro por el truco que no he usado el truco en esta partida para tener pues podría no quizás no usar el truco no o vamos aquí a la locura en plan no necesito energías gastar los puntos de energía que para algo los tengo se podría mirar porque si tú miras aquí descarga mejora de puntos de vida vale vale ya tengo más vida que justo se le he puesto a este que ahora está medio muerto pero igual ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío que nos matamos vale aquí ahora voy a la derecha vale pues a la derecha aquí me van a matar porque solo tengo 32 tenedlo claro joder que mancos ¿no? no no ves lo que yo decía que ahí me van a matar pero al menos quiero la distancia oh eres la clave han matado vale todos lo sabemos que ahí moría porque con 32 de vida pues era de esperar espera que suicidio suicidio colectivo suicidio 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 colectivo suicidio 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 Vamos a ver Vale Bueno, es que no me acordaba ni de esos combos Que sé que había, ¿no? Pero ya ni me acordaba Me acabo de poner un combo Vale Vale Joder, por Dios Espera que muero Vale Aquí hemos podido ver como el suicidio no sirve para ganar Dios mío, que estoy mal Dios Que desastre, ¿no? Va Joey Te toca suicidarte Que si no, no tiene gracia Aquí nos suicidamos todos o nadie Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Joder Para que veas que no puede ser a lo loco, eh Que vas a lo loco Espera, venga Ya he bajado vida Vas a lo loco Y mueres Joder Yo no recordaba este juego tan difícil, eh A mí no me jodas ¿Qué mierda es esa? Ah, sí Vale Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Dios mío No Pues, oh No, esto para qué Vamos aquí, eh Odd Locurón Ella es totalmente contador de puntos de vida Solo se puede llevar uno A ver, oh A ver, oh, eh Vale que es complicado jugar así En esta posición Pero de ahí A ser un puro manco Tampoco es eso Uy, espérate Espérate No sé por qué No sé por qué Pero me da a mí que Se ha quedado un poquito bloqueado Guau, tío En serio Se ha bloqueado Que no he guardado la partida Joder Vamos a hacerla Como podemos ver aquí Así es como se bloquea una partida Muy bien Muy bien, eh Muy bien Muy bonito ¿Sabes lo que significa esto?